Chévez y el verado se ve pasaré tumbada y cortita como me gusta En las calles me conocen, soy el resúmbare poniendo en alto el nombre de mi ciudad Las mujeres más hermosas conmigo bajan y en la chela si el verado cregaba Corridos, tumbados, el toque pa' relajar Y voy caminando firme sin sentir rencor No me detiene ningún perro, ya saben quién soy Encadenado perro siempre será más bravo Y no se me ponga frente que lo desbarato No todo fue tan bonito si la perré en el camino Gente de todas me topé Comentarios de personas corrientes llevé Pero ahorita no estamos para complacer Y así seguirá sonando su compita Aarón Carabaya viejones ¡Ea! Y esto apenas comienza Gracias padre por eso de escuela Carabaya en alto, lápido pondrá Saludos, saliva, mi carnal No de sangre pero me mostró lealtad Que resumen las lleves por la ciudad Y voy caminando firme sin sentir rencor No me detiene ningún perro, ya saben quién soy Encadenado el perro siempre será más bravo Y no se me ponga frente que lo desbarato No todo fue tan bonito si la perré en el camino Gente de todas me topé Comentarios de personas corrientes llevé Pero ahorita no estamos para complacer